¿Es Google Sites una buena opción para utilizar en tu ficha de negocio de Google Business Profile? Pues la verdad es que no. El servicio gratuito de Google para la creación de un sitio que puedes encontrar en sites.google.com no es la mejor opción, según dice el propio John Muller. Y lo dijo en respuesta a la preocupación de alguien que decía que las páginas de su sitio web en Google Sites no estaban siendo indexadas por Google. Según Muller, desde el punto de vista del SEO, no es la opción ideal y puede ser complejo rastrear por el propio Search Console. Además, recomienda el uso de un dominio real en lugar del dominio predeterminado de Google Sites que esto facilita el seguimiento del rendimiento de Search Console y la verificación de la propiedad del dominio. Por lo que dicho esto, si quieres utilizar Google Sites puede ser una buena opción utilizarlo simplemente como una citación para la ficha de tu negocio local.